El PSOE de Murcia denuncia ante la Fiscalía una presunta trama de financiación ilegal del PP en la campaña electoral de 2019. El Partido Popular en su campaña electoral, con el eslogan Gente de Murcia, campaña electoral dirigida por el concejal de Parques y Jardines del anterior y el actual mandato. Su vicesecretario general en la capital, Javier Mármol, les acusa de utilizar el mismo vídeo para la presentación de Murcia Río que para la campaña electoral de Ballesta. Pues en esta campaña electoral se cogen recursos que forman parte de un expediente y se utilizan en la campaña electoral del Partido Popular en el municipio de Murcia. Asegura que el contrato que firmaron con esa empresa presenta incumplimientos importantes que no han sido sancionados. No entendíamos cómo una empresa que se queda con un contrato que tiene una obligación de obra, no hace esas obras y no se les sanciona. No lo entendíamos, no lo entendíamos, no entendíamos los porqués. Pedíamos información, les voy a poner un ejemplo. Todo esto son peticiones de información del Grupo Socialista al concejal Guillén. Peticiones de información sin contestar. Por su parte, el Partido Popular ha presentado una querella contra el Grupo Socialista por la comisión de dos delitos de interposición de denuncia falsa y calumnias.